que raro que me robaron esta vez mi bicicleta si yo he estado trabajando siempre aquí y nunca me ha pasado nada pero esta vez a ver que fue lo que vieron también en la bicicleta mi nueva que estaba bueno que ya viene el tiempo de navidad quizás necesitan dinero para comprar algo para colasear no se van entonces pero voy a entrar aquí aquí hay tres casas en cual voy a entrar primero me voy a ir aquí primero a preguntar a ver me vieron aquí a cazar a los ladrones con mi bicicleta yo sé que tal vez van a pensar mal pero voy a preguntar tal vez me vieron pasar mi bicicleta aquí aquí hay una calle vamos a entrar aquí yo no voy a perder la persona buenas 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 tardes Mira la peli Mira ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? Es el viejo Es el viejo choco Ya viste Ay, si lo pegan Es el viejo Mira, que bendito Por tu culpa a mí no me van a pegar Y ahora Ahora vos lo vas a decir Que vos te lo voy a decir Ay, no vos lo traías Ya viste que te dije Pero si tenía que venir Ay, mi hijo Ahora vos te voy a echar la culpa Que vos te lo voy a decir Yo le digo y no voy a decir Chica, te digo Choco, tenia que venir Pura mujer Subía a bicicleta Me hiciera carcacha Es por esa carcacha No van a pegar Yo quería Pero vamos conmigo Yo quería Pepear Pero mamá quiero a decir Te paro Vamos a esconder Yo quiero que me pegue ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Patojas? No oigan ustedes ¿Qué están buscando? ¿Patojas? ¿Chepito? ¿Vaya a ver quién habla afuera? ¿Chepito? ¿Chepin? Ya le dio mejor ¿Qué estará pasando? ¿Quién será? Buenas 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 tardes Sí, buenas tardes ¿Qué pasó? Venía aquí con usted Que Si de casualidad Usted no vio pasar A algunos ahí Con mi bicicleta Algún ladrón ¿Verdad? Yo no No vengo a culpar a nadie Nada más Vengo a preguntar ¿Pero cómo es eso Que se lo robaron? ¿Cómo estaba? Dice que yo estaba trabajando Como no trabajando No se da cuenta ¿Verdad? Y yo tenía Parada mi bicicleta Ahí en la orilla De un cañado ¿Verdad? Y yo Rondeando el cerco Estaba Y cuando Me dio cedo ¿Verdad? Entonces Yo Como me Mi señora Me echó Mi Mi rumbo De agua Fría Me dio cedo Fui a tomar mi agua Al parecer Cuando yo llegué Ya no estaba Mi bicicleta Incluso Mi mochila Me lo registraron Mire Don Es culpa Oye Dice que yo tengo Unos patojitos Que son Miren Tremendos Miren Ellos Me trajeron Una bicicleta Pero ellos Me dijeron Que tirado Estaba en el cañal Entonces Vaya a ver Si ese es Porque esos patojos Vieron Que yo les he corregido Pero vaya a ver Si ese es Porque Vaya a ver Yo no sé Si ese es O no Pero Ellos trajeron Una bicicleta Yo les pregunté Yo les pregunté Y ellos me dijeron Que lo hallaron Tirado al cañal Con permiso Pase Pase Voy a ver Venga a ver Miren Aquí está Miren No sé Si Ah bien Esta es Mi bicicleta Miren La seña Si pues Hasta mi cuchillo Me sacaron Y ese machete No es usted No Ese no Solo es mi cuchilla Miren Usted Miren Que esos patojos Tengo unos dos patojitos Miren Que me han salido Miren Son Bien traviesos Miren Tenga cuidado Con esos Con ellos Porque Al parecer Miren Mi bicicleta No es ni nueva Ya es viejita Pero para lo que me sirve Para mi pues Como que juega Una bicicleta nueva Porque me sirve Para ir a trabajar En el campo Es cierto Es cierto Ajá Pero Yo le podría Decir algo De que Debería de corregirlos A ellos Si era usted Mire don Que jayo Yo he sufrido Con el patojo Fíjese Porque Ahora Es una bicicleta Que se trajeron Más después Hasta una moto Entonces Hasta la cárcel Puede ir a parar Usted Con ellos Entonces Para mi pues Mi consejo Es de que Debería de Corregirlos Si hombre Si yo les he corregido Usted Pero No me han Hecho caso Usted Viera que yo Les he pegado Bastante Usted Porque Me han salido Tremendo Usted Más uno Solo uno Es eso Que es Pero el otro Viera que No dice La verdad Lo que debe ser Lo que Mire ahorita Me dijeron Que tirárselo Allaron No Ahí lo tenía Parada Ahí Con esta mochila Esculpe Oye Esculpe Oye Porque a mi Una vergüenza Me da Que mis hijos Hacen eso Fíjese A mi vergüenza Me da Pero lo bueno Que Aquí está Mi bicicleta Yo dije Voy a pasar Preguntar En la primer Casa Y si no hay Alguna Razón Ahí Voy a pasar Por la otra Que está ahí Enfrente Pero Mire pues Esculpe Don Oye Que travesura Hicieron Los patones Entonces Entonces Si me regala Permiso Voy a llevar Bueno Lléveselo Pues Esculpe Oye Porque no fue Que yo lo traje Lo que son Los patos Miren Pero Ahorita Si los voy a llamar Porque no deben Hacer así Debería de llamarle La atención Porque Si hombre Mire pues Eso está feo No sirve Lo que ellos hacen Pues entonces ¿Cuánto sería Que le debo Por la entrega De mi bicicleta Señora? Ay no ¿Cómo va a creer Usted Que yo le voy a cobrar Eso? En lugar de Yo decirle Mire cuánto Le debo Por el gran Perjuicio Que hicieron Mis hijos Es un gran perjuicio Un gran delito Que hicieron mis niños Eso no debe ser Yo le voy a pagar Yo es el que Lo tengo que pagar Tenga Mire algo Le va a servir O algo se va a tomar No sufrir En el camino ¿Cómo va a hacer eso? No No Tenga usted Es que mira Mi vergüenza Me da lo que hicieron Mis hijos Es una vergüenza Yo estoy agradecido Pues que encontré Mi bicicleta Entonces Para mí Es un favor Que me está haciendo Que De entregarme Mi bicicleta Suficiente Es de que Me está entregando Mi bicicleta Con esto Yo camino Por todos lados Ay si hombre Pero fíjese Recibelo hombre Algo se ayuda Usted también A mí me da vergüenza Lo que hicieron Mis hijos Lo único que Yo no No quiero Recibir eso Porque Yo lo que le Pido a usted Es que corrija Sus hijos Platique con ellos Aconseguenlos Porque más después Van a llegar A casos Superiores Entonces Yo lo que no quiero Es que Que usted vaya También A pagar En la cárcel Por ellos Entonces Yo pues Le agradezco Porque Me está entregando Mi bicicleta Y así De que Yo eso Lo que le aconsejo A ustedes Que corrija Sus hijos Si pues Entonces Me voy a llevar Mi bicicleta No tengo pena Entonces Muchas gracias Por haberme pegado Yo le agradezco Bastante Pues don Juan Oye Vaya Vaya Cuídese Mucho Pues don Juan Vaya ¿Qué hicieron Voy a ajustar Mi cincho Y me voy a llamar Hoy si Me voy a corregir Hoy si Me va a caer Es un pato Chepito Y Kevin Venganse para afuera Chepito Van a salir O no van a salir Yo les voy a entrenar ¿Pasó? ¿Ya? Chepito ¿Qué? Ven para acá Yo mamá Ven para acá ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes cincho? ¿Por qué tienes cincho? Ah Pues ahí estás pensando ¿Por qué tengo el cincho? Pues sí ¿Por qué tienes? ¿Qué hicieron Allá en el cañal? Nada ¿Y las cinclas? Yo les voy a vender ¿Dónde está? ¿Qué hicieron El cañal? Nada Nosotros Cachamos las cicles ¿En dónde lo hallaron? En el cañal En el cañal ¿Pues? Si nosotros Buscamos Si que Buscamos Imagínense que el cañal Andaba ensuciando No cachamos nada ¿No vino Don Juan ahorita A reclamar de su cicle ¿No? Pero nosotros Nosotros Buscamos ¿Qué? Si lo buscamos Hasta Todo esto ¿No cachamos nada? Ajá ¿Me vas a decir La verdad vos? No Pues si es La verdad Lo que le estoy diciendo ¿Me vas a decir La verdad? ¿Querés que te doy A vos también? ¿Me vas a decir La verdad? Ah si es La verdad ¿Seguro? ¿Me vas a decir La verdad? ¿Hombre mamá? A la verdad ¿Qué es la verdad mamá? Decime la verdad Usted también ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿En dónde la hallaron tirada? A mí vergüenza Me dio que Don Juan Venga a reclamar La cicle ¿Qué dirá Don Juan? ¿Esa señora Cagueta ¿Me va a decir? ¿Así me va a decir Don señor Y el señor también? ¿Qué vergüenza Me van a poner ¿Por qué no se les quita La maña Lo que una les dice Pues? No le dije Aquel día Que nunca vuelva A ser travesura Pues? A mí me metieron En vergüenza ¿Viste? ¿Qué dirá Don Juan? ¿Esa señora Enseña a los hijos A robar? Yo les mando A robar ¿No? Chepito ¿Cuántas veces Te he dicho Cuántas veces Te he aconsejado Chepito ¿Por qué Empiezas a hacer eso Pues? Para que junte El pensamiento De eso ¿Verdad? Vení Kevin Vení Vení Para acá ¿Quién fue El de eso? Decime ¿Qué fue El de eso? Chepito ¿Qué fue El de eso? Chepito Pues Kevin No Le voy a decir La verdad ¿Qué fue? El Chepin Me dijo Que Lo íbamos A robar Él se metió A traerlo Yo solo Chupando caña Andaba Él se metió A robarlo La mochila También lo tiró Él Entonces ¿Por qué No me vinieron a avisar Y no les pregunté Cuando traía La bicicleta No? Si no tenemos Piste mamá ¿Qué vas a comer? No les pregunté Cuando venían Con la bicicleta Y no me dijiste Que no No me dijiste Vamos a comer mamá Yo voy a vender La bicicleta Para comer Entonces yo les voy a enseñar A robar también Yo no les doy Ese ejemplo a ustedes Si no tengo Qué comida No tengo nada Como con sal Pero no hagan eso Vos también Siempre te tapadeas Siempre te tapadeas Yo les he dicho Que no hagan eso Yo les he dicho Que no hagan eso Papá Papá No hagan eso Va a ser más Va a ser más Chepito Chepito Ya no lo voy a hacer ¿Por qué robó El baño ¿No conoces al señor Bote? No ¿Usted conoce a don Juan? ¿Por qué hace don Juanito? ¿Sí? Si estaba choco Por eso Estaba choco Por eso Ya porque este choco Le van a robar a ustedes A don viejito Sí Es un gran pecado Eso no se hace Si no va a tocar En el piso La mano se les va a podrir Por guatentón Dios los castigo Bastante Vaya pues Nunca se van a robar más Vaya pues Vaya pues Nunca se roba Dios mío Ese patojito Por Dios bendito Para todos Vengan para acá Vengan Aquí falta todavía ¿Qué? ¿Qué se fueron? Porque volvieron sin casa ¿Van a volver a hacer mijo? Ya no ¿Van a volver a hacer? Ya no Kevin Ya no ¿Va a cubrir más este? No ¿Lo va a cubrir más? Ya no ma ¿Por qué cubrir siempre este? ¿Por qué no viene a avisarme? Mamá Esto, esto Está pasando Si no teníamos nada Que comer Pero mijo No hay frijolito adentro Con huevitos Siempre comemos Nos aburrimos de huevo Ya Aburrimos huevo No mijo Hay personas Que no tienen Pero ni sal Y asisten conforme a ellos Pero yo no nos compro nada Miren mis cajas Está roto Miren, miren, miren Miren, miren Nada nos compra Pero mijo Usted sabe que no tenemos Pero vamos a tener Le vamos a comprar Otros querían vender el ciclo Porque querían ir a comprar zapatos No hagan eso, mijo Si no tienen uno No tienen Pero menos robar, mijo No, que no sirve robar No sirve nada robar Mira la gente No han visto ustedes Que cuando lo Cuando roban Lo dejan tirado en el camino muerto Los matan Los que son ladrones La mano les quita ¿Oyeron eso? ¿No han oído ustedes eso? No Nunca van a tocar eso, mijo No sirve robar ¿Oyeron? Sí ¿Van a ser todavía? Ya no Mire, don Juan Pobrecito el don Apenas no mira al señor Y le robaron su bicicleta Pobre A mí me da vergüenza Lo que hacen ustedes Ya mucho lo que hacen Ya Pero ¿Por qué no avisas, mijo? ¿Por qué? Mami, pues si no teníamos Nada que comer Miren, no tenemos ropa ¿Por qué siempre cubrís a él? ¿Querés que lo van a matar A tu hermano? ¿Eso querés? No tenemos ropa, mamá ¿Qué vas a decir Que lo van a matar A tu hermano? Por no avisar Lo que están haciendo Mami, pues ya no lo voy a hacer A tu hermano Tienes que avisar Vos tienes que avisar Mira, mi mamá Mi hermano Eso está haciendo Yo no quiero que se le pase Pase algo a él Yo los corrijo por el bien No, pues no estoy Corrillando porque Yo los quiero ver, hermano Yo el bien los quiero a ver Oye, no me están tocando cosas No me están tocando cosas Váyanse, ven Váyanse Para adentro Váyanse, mamá Para toquitos que no entienden Uno le salga a la buena Ven, usted también ¿Va a seguir tocando eso? Ya no ¿Qué es que me entrope? ¿Toy mala yo o qué? Sí, mala ¿Soy mala? Porque nos pega ¿Ah? Porque nos pega ¿Yo soy mala? Sí ¿Ah? Yo el bien te estoy haciendo Te estoy corrigiendo Para que no esté tocando Nada malo ¿Oyó? Sí ¿Soy mala? Sí ¿Soy mala, amigo? Porque mucho pega Mucho pega, pues Pero yo te quiero ver el bien Para que no vas a hacer Nada malo Para que no estés robando No estés haciendo nada Por eso yo te corrijo ¿Oíse? Vaya Para que nunca se le quita la maña A ese patujito Vaya pues Es que ya es mucho Ya es mucho Ya Qué vergüenza Envergüenza Lo ponen a uno Ay, no Ay, yo me diga ¿Qué será que esos patujitos Me ponen? Bastante Hay que empezar Bastante trabajo Bastante cólera Me dan En una Me ponen envergüenza ¿Qué dirá el señor Ahorita se fue? Esa señora Lo va a mandar a robar De mí hablan No es de otra gente No es de mí Esa señora Cahueta No puede corregir Sus hijos Eso dicen La gente de uno Pero tanto Le sé Que me llamaba la atención Que no me hacen caso Espero que con esta De esta Chicotazo Van a entender Un poco Ay, Dios mío Esa señora Esa señora Esa señora